¡Hola chicos! Por fin es lunes y vamos a empezar con la clase número 15. Recuerda que si te inscribiste a Sedan desde casa vas a tener esta super camiseta. Y también unas masas. Y ahora sí, ya vamos a comenzar. Antes de empezar quiero que miren la coreo que vamos a trabajar hoy. ¡Atentos que la pongo! Si ya viste la coreo y comprobaste que tienes tu ropa de Sedan puesta, tu zapato, el pelo recogido y tu botella de agua, yo tengo la mía por aquí, entonces estás listo para comenzar. Es el momento de correr para activar todo nuestro cuerpo. Vamos a correr durante un minuto, rápido, con mucha energía y levantando esos pies del suelo. Comenzamos, no pares de correr, levanta mucho esos pies del suelo y no te olvides de mover los brazos. Sigue respirando por la nariz y soltándolo por la boca. Creo que estás parando, sigue moviéndote. Más rápido, chicos. Mucho más rápido. Todo lo que puedas. Solo queda en 30 segundos, eso no es nada. Más rápido, venga, mucho más rápido. Mueve los brazos. Mueve los brazos rápidamente. Recuerda respirar por la nariz y soltarlo por la boca. Queda muy poco tiempo, venga, levanta sus pies. No pares de correr, sigue corriendo. Solo 10 segundos, eso no es nada. Vamos, 5, 4. Más rápido, 3, 2, 1. Muy bien. Y comenzamos con la posición de los pies y de los brazos de Vale. Muy bien, chicos. Primero coloquen la posición de los pies y luego vamos con los brazos. Cambiamos. Cambiamos de posición. Estamos en la segunda. Coloca bien para poder ir a por los brazos. Intenta alargar los brazos al máximo. Cambiamos. Tercera posición, igual que en la imagen. Y ahora coloca tus brazos. Vamos a por la cuarta. Y comprueba que tienes tus brazos bien colocados. Última y quinta posición. Recuerda colocar bien los brazos. Genial. Si ya hiciste todas las posiciones de Vale correctamente, ahora lo que vas a hacer es ver la siguiente imagen y elegir una. Vas a elegir una, la vas a hacer súper bien y te vas a sacar una foto y nos la vas a enviar. A ver qué tal la has hecho. Y ahora sí, si ya leíste tu posición de Vale, vamos con Iris. Hola chicos, voy a explicar despacito la corea de hoy. Es súper sencilla y solo son dos ocho. Atentos que empezamos. Vale. Empezamos con las piernas juntitas y la cabeza abajo, ¿vale? El primer tiempo, abro piernas y levanto cabeza y mano derecha, ¿vale? Uno. ¿Sí? Uno. El dos, abro manos y miro a un lado. Y el tres, pongo la mano en la cintura y la otra detrás mirando también. ¿Vale? Miro adelante, miro a un lado, miro al otro lado. El siguiente tiempo es con las piernas cerradas, ¿vale? Al mismo tiempo nos abrazamos la cabeza por detrás. Principio y uno, dos, tres, cuatro. En el cinco vuelvo a abrir piernas, esta vez un poquito flexionadas, y llevo la cabeza hacia detrás. Vale. Principio y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora voy a hacer pico y seis y apoyo delante siete. Hasta ahí. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, siete. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer desde aquí es bajar con las manos apoyadas en las rodillas. Y bajo cabeza. Pueden hacer bajo y subo cabeza o en redondo como lo hago yo. Así. ¿Vale? Hasta la cabeza. Y un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, siete, ocho. Y ya me levanto con las manos aquí para sacar a un lado redondo, centro, al otro lado y centro. ¿Vale? Lo que queda ya es súper fácil. ¿Recuerdan cuando el otro día, el otro día, en la última corea, hacíamos este paso? Pues vamos a hacer lo mismo pero con las dos manos delante. Saltito. Y me toco la pierna subiendo. Y me toco la pierna subiendo. Así tendrás tiempo suficiente de aprendértela. Ya la hemos hecho una vez. Nos quedan cuatro. Vale. Empezamos con las piernas juntitas y la cabeza abajo. ¿Vale? El primer tiempo, abro piernas y levanto cabeza y mano derecha. ¿Vale? Uno. ¿Sí? Uno. El dos, abro manos y miro a un lado. Y el tres, pongo la mano en la cintura y la otra detrás mirando también. ¿Vale? Miro adelante, miro a un lado, miro al otro lado. El siguiente tiempo es con las piernas cerradas. ¿Vale? Al mismo tiempo nos abrazamos la cabeza por detrás. Principio. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. En el cinco vuelvo a abrir piernas. Esta vez un poquito flexionada. Y llevo la cabeza hacia detrás. ¿Vale? De principio y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora voy a hacer pico y seis y apoyo delante siete. Hasta ahí. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, siete. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a hacer desde aquí es bajar con las manos apoyadas en las rodillas. Y bajo cabeza. Pueden hacer bajo y subo cabeza o en redondo como lo hago yo. Así. ¿Vale? Hasta la cabeza. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, siete, ocho. Y ya me levanto con las manos aquí para sacar a un lado redondo, centro, al otro lado y centro. ¿Vale? Lo que queda ya es súper fácil. ¿Recuerdan cuando el otro día, en la última coreo, hacíamos este paso? Pues vamos a hacer lo mismo, pero con las dos manos delante. ¿Vale? Saltito. Y me toco la pierna subiendo. ¿Vale? 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 Y cabeza ocho. Y cabeza ocho. ¿Vale? ¿Vale? Empezamos con las piernas juntitas y la cabeza abajo. ¿Vale? El primer tiempo, abro piernas y levanto cabeza y mano derecha. ¿Vale? Uno. ¿Sí? Uno. El dos, abro manos y miro a un lado. Y el tres, pongo la mano en la cintura y la otra detrás mirando también. ¿Vale? Miro adelante, miro a un lado, miro al otro lado. El siguiente tiempo es con las piernas cerradas. ¿Vale? Al mismo tiempo nos abrazamos la cabeza por detrás. Principio. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. En el cinco, vuelvo a abrir piernas, esta vez un poquito flexionadas, y llevo la cabeza hacia detrás. ¿Vale? De principio, y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora voy a hacer pico y seis, y apoyo delante siete. Hasta ahí. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, siete. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a hacer desde aquí es bajar con las manos apoyadas en las rodillas y bajo cabeza. Pueden hacer bajo y subo cabeza, o en redondo como lo hago yo. Así. ¿Vale? Hasta la cabeza. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, siete, ocho. Y ya me levanto con las manos aquí para sacar a un lado redondo, centro, al otro lado, y centro. ¿Vale? Lo que queda ya es súper fácil. ¿Recuerdan cuando el otro día, en la última corea, hacíamos este paso? Pues vamos a hacer lo mismo, pero con las dos manos delante. Saltito. Y me toco, y me toco la pierna subiendo. ¿Vale? Y un, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y cabeza ocho. Súper bien. Vamos a por la tercera. Vale. Empezamos con las piernas juntitas y la cabeza abajo. El primer tiempo, abro piernas y levanto cabeza y mano derecha. ¿Vale? Uno. ¿Sí? Uno. El dos, abro manos y miro a un lado. Y el tres, pongo la mano en la cintura y la otra detrás mirando también. ¿Vale? Miro adelante, miro a un lado, miro al otro lado. El siguiente tiempo es con las piernas cerradas. ¿Vale? Al mismo tiempo nos abrazamos la cabeza por detrás. Principio. Y uno, dos, tres, cuatro. En el cinco, vuelvo a abrir piernas, esta vez un poquito flexionadas, y llevo la cabeza hacia atrás. ¿Vale? De principio, y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora voy a hacer pico y seis, y apoyo delante siete. Hasta ahí. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, siete. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a hacer desde aquí es bajar con las manos apoyadas en las rodillas. Y bajo cabeza. Pueden hacer bajo y subo cabeza, o en redondo como lo hago yo. Así. ¿Vale? Hasta la cabeza. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, siete, ocho. Y ya me levanto con las manos aquí para sacar a un lado redondo, centro, al otro lado, y centro. ¿Vale? Lo que queda ya es súper fácil. ¿Recuerdan cuando el otro día, en la última coreo, hacíamos este paso? Pues vamos a hacer lo mismo, pero con las dos manos delante. ¿Vale? 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 Un, dos, tres, seis, siete, y cabeza, ocho. ¿Vale? 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 Lo que voy a hacer desde aquí es bajar con las manos apoyadas en las rodillas y bajo cabeza. Pueden hacer bajo y subo cabeza o en redondo como lo hago yo. Así. ¿Vale? ¿Vale? Hasta la cabeza. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ya me levanto con las manos aquí para sacar a un lado redondo, centro, al otro lado y centro. ¿Vale? Lo que queda ya es súper fácil. ¿Recuerdan cuando el otro día, en la última coreo, hacíamos este paso? Pues vamos a hacer lo mismo pero con las dos manos delante, saltito y me toco la pierna subiendo, principio, cabeza abajo y 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cabeza 8 5, chicos ya es la hora, te tiene que salir súper bien porque en la siguiente la haremos con música Vale, empezamos con las piernas juntitas y la cabeza abajo, vale El primer tiempo abro piernas y levanto cabeza y mano derecha, vale 1, sí, 1, el 2, abro manos y miro a un lado y el 3, pongo la mano en la cintura y la otra detrás mirando también, vale Miro adelante, miro a un lado, miro al otro lado El siguiente tiempo es con las piernas cerradas, vale Al mismo tiempo nos abrazamos la cabeza por detrás Principio y 1, 2, 3, 4, en el 5, vuelvo a abrir piernas, esta vez un poquito flexionada y llevo la cabeza hacia atrás Vale, principio y 1, 2, 3, 4, 5 Ahora voy a hacer pico y 6 y apoyo delante 7 Hasta ahí Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale Lo siguiente que vamos a hacer desde aquí es bajar con las manos apoyadas en las rodillas y bajo cabeza Pueden hacer bajo y subo cabeza o en redondo como lo hago yo, así Vale Hasta la cabeza Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y ya me levanto con las manos aquí para sacar a un lado redondo, centro, al otro lado y centro Vale Lo que queda ya es súper fácil ¿Recuerdas cuando el otro día, en la última corea, hacíamos este paso? Pues vamos a hacer lo mismo pero con las dos manos delante Saltito Y me toco la pierna subiendo Principio Cabeza abajo Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cabeza 8 Preparados que empezamos con música Ahora sí es la segunda oportunidad con música Espero que lleves los tiempos súper bien Tercera con música Espero que ya te sepas los pasos perfectamente Y lo estés haciendo a tiempo con música Estamos ya en la cuarta Como siempre digo Te tiene que salir casi perfecta Porque ya no quedan casi oportunidades Atiende y hazlo igual que Iris Ahora sí chicos Hemos llegado a la última Vamos por la quinta Te tiene que salir genial Queremos que hagan un nuevo reto Tienen que maquillarse Siguiendo los trucos que les ha dado a Serina Y elegir una coreo De las que hemos hecho hasta ahora Pueden ser la que quieran Vale, la que prefieran Y la que mejor les salga Se graban un vídeo súper chulo Y nos lo envían Bueno chicos Esto es todo por hoy Recuerda que si eres de los de Acedan Desde casa Si te inscribiste a esas clases Nos estaremos viendo hoy A las 6 de la tarde Por videollamada Recuerda aprenderte muy bien esta coreografía Que esta tarde te la voy a pedir A ver qué tal la tienes Nos vemos pronto chicos Un besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!